¡Soliditos! ¿Cómo están? Un saludo, soy yo, el escorpión dorado. Sí, estamos en el Brandcast 2022. ¿Qué es esta madre? Ya lo saben, aquí se juntan todos los youtubers, todos los influencers, todos los que vienen acá a compartir su contenido, que se busca el pretexto para encontrar la fiesta y obviamente aquí estamos para mostrarles las mejores entrevistas y exclusivas que ustedes se van a dar cuenta del mundo del tutú. Obviamente, pues conducida a la alfombra roja por su dios, el escorpión dorado, se van a enterar de todos los que estuvieron presentes aquí y con todo el... ¡Malucho, no los tuche! ¡Acompáñenme en el Snowdaw! ¡Oh, pinche! La cara de mi extensión, de mi personalidad. ¿Eso es un halago? Sí, muy cabrón. No me gustan esa clase de halagos, pero lo acepto por venir de té. Agua, no les vayan a romper su madre. Cuidado. ¡Tú hagan cuidado! ¡Ay, cabrón! ¿John Snow? Golden Scorpion. Golden Scorpion. ¿Cómo estás, cabrón? Corporated. I don't speak Spanish anymore. ¿You speak English? Más o menos. Hay dos, tres. No, 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 no. I like your... Ayúdame, ¿cómo se dice esta madre en...? ¡Cock! Nah, qué pasa. Te extrañaba muy cabrón. Yo también te extrañaba. Todos los días me meto nada más a ver si estás haciendo algún live. Ajá. De hecho, sí me ha topado muchas veces de tus comentarios. Ah, porque yo te chuleo. Ay, qué bonito. ¿Eres mi fan? Digámosle eso. ¿Eso? Ok, perfecto. Me la tengo. A ver. ¿Dónde hubo fuego, Cenizasquera? ¿Estamos de acuerdo? Ah, hubo, hubo fuego. Y rompiste el corazón de la pulga. Ah, Carolina, por favor, no me niegues ahora. No, nunca te he negado, pero es pregunta en serio. O sea, ¿aquí hay compromiso o no hay compromiso? Hay compromiso. Yo siempre fiel. A todas. A todas. Ok, perfecto. Estuviste increíble la otra noche. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué están teniendo mensajes? ¿Individuales? No, y aparte se escriben entre ustedes. ¿No les parece eso ya ridículo? Es para no incluirte a ti. Después de todo lo que hemos tenido juntos, de todo lo que hicimos el otro día en grupo, ya se olvidaron de mí. Ya después de 10 años, nos tenías abandonados. Todos ya tenemos historia, pero a quien acabo de conocer es acá. A Regina Carro, tu zanahoria favorita. Sí, y que no deja de verme con ojos sugerentes, por así decirlo. Oye, soy regia, estoy casada. Pero adivina qué. ¿Qué? Lo que pasa en el Brancast, se queda en el Brancast. ¡Órale! Vámonos. ¡Qué huevo! Me costó trabajo. ¿Cómo estás en el pinche Antrax? Bien, bien. A punto de arrancar aquí el Brancast. Ya no se había hecho desde 2019. ¿No extrañabas gente o ya te caga? No, sí, se extraña, ¿no? Soy un dios. El otro día tuviste el privilegio de estar en mi pinche nave. Ya habías tenido contacto con humanos y con dioses como yo. Le fue bien al video, me gustó estar en tu coche. Muy buenos comentarios. La mejor entrevista que te han hecho en tu chingada vida. Tienes la mejor audiencia, sin duda. Primero que nada, ¿esto es para tu canal o para el canal de quién? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Por si puedo decir pendejadas o no. Decir lo que quieras. Bueno. ¡Saludos Disney Channel! Antrax, pendejo. Está todo mal con Antrax, te conté. ¿Por qué? ¿Qué te he dicho? Que en el Summer Camp, el año pasado, este año, habló muchas pendejas de mí, como diciendo que yo me ponía pendejo con mis vecinos, que era un inmaduro, que no sé cuánto, y ahora está ahí, está de mamón. No, ¿qué te pasan, Antrax? Estás viendo que la verdad no peca, pero incómoda, y tú chingándolo. Sí, ¿puedes creer una cosa? Me invitó a boxear. No, ¿a poco se van a poner a boxear, güey? Le paro de la madre a ese pendejo. ¿Cuánto pesas? 70. ¿Y sabes cuánto pesas? 70 más 5 kilos, 75. ¿La hebilla te pesa un chingo? Ya todos que se quieren agarrar a madrazos, agárrense con uno chingón. ¿Con quién? Yo lo siento de un chingadazo a cada uno, para que dejen de estar así. Tú sos mucho más grande que nosotros. Tócale. Uh, sí está fuerte, ¿qué onda? Ah, huevo. Uf. Hace rato vi unas estadísticas, que dicen que es el güey más visto del tutub ahorita, del tutub México. ¿Ah, en serio? Del tutub de los mortales. Bueno, ahora, ahora no creo, porque no estoy subiendo diario. Cuando subía diario hace un mes, sí puede ser. ¿Por qué dejaste de subir? Y porque uno, terminó pandemia, hay muchas más cosas que hacer. Te dio hueva, ¿no? No, no, no. Es que como sus vecinos entraron a clases, pues ya no tuvo que subir. O sea, de parte sí y no. No, no. Somos dos, Pitbull y yo. Dale. ¿Cómo estás? Que te van a dar tu pulsera, porque no te van a dejar pasar. Es que vengo contigo, contigo sí se puede, güey. Pues sí, pero cuando te vean así con esos lentes, van a decir eso. Papi. El tuning que está, la conferencia del tuning que está del otro lado. ¿Dónde? Vamos. ¿Cómo estás, cabrón? Un tuneado tu vlog, ¿eh? Hoy tenemos una sección. ¿Qué trae en la bolsa la gente? ¡Zastres! Sí, como ya es muy incluyente este, los hombres también ya usan bolsa. Mira, esto me acaba de inducir a este vicio el ver. Vaya que sí puedes traer más cosas de las que traes normalmente un gorrito. Ahora, ¿entiendes a las mujeres? Ahora entiendo. Bueno, voy a meter yo la mano y voy a ver qué sale. A ver. Etiquetas que no le quitaron. ¡Exclusiva! ¿Hooka va a regresar a la tienda? La mariconera que se... Las compré en un video, hay evidencia. ¡Rompe el amagazo! ¿Hacemos un truco o qué? ¡Corta el amagazo! A ver, ¿juegas cartas o no? ¡Uf! ¿Sí? No mames, desde... Uy, desde mucho antes que tú. A ver, tengo una carta que es especial y diferente. El Joker. Ah, sí, el enemigo de Batman. El enemigo de Batman, el guasón. Pon la mano así. Pon la mano así. ¿Ok? Vas a tomar la carta que quieras, excepto el Joker, la que sea. La que sea. Muy bien. Muéstala, muéstala, que se vea la cámara. ¿Sí? ¿Yo la puedo ver? Solo la vamos a ver, yo también. Ah, sí, qué chistoso. No, ya me voy. ¡Bien! Voy a poner el cuatro en tu mano. Cuatro en tu mano, ¿sí? Que no se huele. ¿Ok? Ahí va. Joker. Ahí se ve el Joker, cuatro. ¿Sí? Ahí va. ¿Sentiste magia o no? Más o menos. Tú sígueme el rollo y di que sí. Ah, sí. Uy, no mames. ¿Cañón, cañón? Pero, bebé. Checa esa. Ah, pues sí. Fácil, hay dos Jokers. Es magia. ¡Un abrazo! Cielo, ¿de qué es tu contenido? Pues soy multifacética. Ah, latigada. Todo lo que tiene que hacer. Ahora me va a decir, hago experimentos sociales. También. No, eso es lo único que me falta. Pero soy nutrióloga, soy mamá, hago de moda. También de entretenimiento, todo. Todo, todo. Todo lo que me pongas a hacer, lo hago. Tengo una serie que se llama Pabacito de Cielo y muestro mi vida. Son como vlogs. También hago como, así como de que si la casa es de mi tamaño, o que mis tipos de zapatos. Como cosas que las personas quieren saber que... ¿Todo tienes adaptado a tu tamaño? No, no, no. Todo es normal. Bueno, no. Nadie es normal. Más bien, todo es como debe de ser. Ah, ay, ay. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cuántos hijos tienes? Uno. No puedes tener un bebé y tener una cuna de este tamaño. Ni un cambiador de este tamaño. Ahí está, entonces. Es que la gente piensa que vivo como en una casa de muñecas, pero no. ¿No? Yo tengo estrategias para... ¿Cómo qué estrategias? Por ejemplo... Por ejemplo, si yo llegara así del trabajo y te dijera, mi amor, dame un beso. Ay, no, pues te quedo. ¿Me das un beso en el ombligo o qué pedo? No. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues nada, mi novio se tiene que agachar. Ay. ¿Has ido a la saga? ¿A dónde? A la saga. Jamás. Nunca. Nunca. No conozco. Solamente como tres veces. Solamente me invitan cada semana como si no hubiera ido ya tres veces. ¿Y por qué no vas otra vez? Pues porque soy una persona muy ocupada, soy un dios. Y mi mamá es una diosa también. Ya sé, pues interesante. Hinchadela, mándame a tu hija. Así sí cambian las cosas. Bueno. ¿A qué hora vamos ahorita? Cuánta ahorita. ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. Ay, poste, no mames. Es que tienes cara muy chiquita. Sí, ya sé, pero no, veinticuatro, está bien. ¿Cómo es tu mamá? Muy, muy linda, chingona. ¿Les gustaría ponerse creativas? Sí. Siempre. Próximamente, dile a tu mamá que próximamente voy a ir. A los nuevos foros, que están chingones. Que ya fui tres veces, que no se haga, que no se le nuble la vista, porque yo fui su primer invitado. Ok. Sí, próximamente voy a ir. Ok, ya estás. Mientras tanto, ¿te puedo dar algo para ella? Sí. Háselo, por favor. Platícame, ¿tú qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo tienes aquí trabajando de staff y así? De staff llevo ya como, pues, ocho años. Apenas me están dando una oportunidad para que me entrevistaras. Sí, sí, pero, ¿y cómo estuvo la iluminación que pusiste? Sí, pues dime tú, mira, te pega bien de este lado. Me pega chido. ¿Qué calificación me das? O sea, ¿tú eres también tu tuber? Dicen, dicen, dicen. ¿Qué joyas te compraste ahora? Eh, no, 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 yo, humildad, pura mujer, las de siempre. Las de siempre. No, yo, esta es nueva. Ah, no nos hagamos. Nueva, es nueva, es nueva. Ay, ¿a poco así te llamas? Antraxuchi. Mi apellido. Bájale a tu pedo, cabrón. No, te fue suficiente con robarle el nombre a un bicho, ahora biche marca. Me queda bien, ¿no? Hasta se pintó de un solo color de cabello. Como nunca lo invitan a estas madres, pues tiene que aprovechar. Hola, Scorpión, ¿cómo estás? Mira, me vestí elegante. ¿Y tú? ¿Por qué vienes de Jon Snow? Ay, cabrón, con tus joyas más prestigiosas. Sí, así como tu máscara. Carísima. ¿Qué tiene este, cómo se llaman esos? Fasa mundialista, la versión de visitante. Órale, qué chido, Scorpión, me da mucho gusto. ¿Y dónde dejaste Miami, platícanos? Miami me lo confirmó y Puerto Rico me lo regaló. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Ya eres reggaetonero. Ya soy reggaetonero. ¿Vas a cantar esta noche? Voy a cantar en el baño cuando vomite y ya sí. ¿Vas a vomitar? Posiblemente. Pero los youtubers no toman. Ay, no, pues no. Pero yo no soy youtuber, yo soy actor profesional. ¿De qué parió? Si me pudieras hacer un top 5 de los youtubers más siesteros, ¿cómo los podrías? Ay, es que la mayoría ya estuvo en la cárcel, pero este... Ya le empezó a dar calor a la Carolina. ¿Qué huele? Desencargo, ¿no? Sana distancia, por favor, nada más tú. ¿Por qué? Tengo peluches en el estuche. Sí, justo. Tengo, mira, y ahora no saben dónde está mi mano. Ay, no. No está haciendo cosas. ¿No había visto a tanta gente desempleada en un mismo lugar? ¿Desempleada? Pues sí, a tres desempleados, ¿no? También él está desempleado, ¿no? Uno, dos, tres. Saludos, este... Estamos, no manches, tienes una super audiencia. 1.300 juntos al mismo tiempo, no lo puedo creer. No hablo muchos idiomas, pero dime, ¿en qué idioma quieres que nos hablen? Este coreano, por favor. Coreano, ok. Este... Bueno, espérame. Es que mi coreano lo tengo un poco oxidado. Por favor, dígale que no mames, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí si tú ya eres productor de teatro? Vengo a hablar justamente de eso el día de hoy. ¡Oye! Oye, nada más. Ahora, ¿a quién vas a poner en el escenario para que haga el ridículo? No sé, alguien que sí llene escenario. ¿Quién? Fede Vigevani, por ejemplo. ¿Y ese cuy qué? ¿Cuántas llenó? Cuatro en México. ¡Uy, tiembla, tiembla, polinesios, tiembla! Fede Vigevani hizo cuatro, casi la décima parte de ustedes. ¿Por qué comparar, cabrón? Porque tú me estás diciendo que hay gente que se sube a lesionar. ¿Cuándo armamos el show del escorpión? Pues cuando les alcance. Dile a go. No, pues te estoy diciendo que cuando les alcance me dices el más pinche codo de la industria. Jamás no hables así de mi señor. ¿Cuánto te paga? No me paga. Mi señor dice, ah, somos socios, que es diferente. Todos te temen. Me temen porque me ama. No te hagas. O sea, ¿le tienes más miedo al escorpión dorado que a tu competencia? No, ¿cómo crees? Yo no tengo competencia. En el Susiva dice que Latin Weasel la pela. Eso dijo. Tengo esos boletos. ¿Qué asiento tienes? Este. A ver, tu ticket. Aquí está, mira. ¿Qué dice? Tu ticket dice blancas. Especial. No dice nada. Sí, aquí dice asiento especial. Eso los hiciste tú ahorita con tus pinches manualidades. Bueno, pero valen. No valen. Yo me acuerdo cuando eres un escuicle en Algasmeadas. ¿Te acuerdas? Y yo tengo una tesis acerca del mundo del tutube y del mundo digital en general. Estamos viviendo años perro. Quiero decir, ¿cuántos años tiene que iniciaste tu canal? Va a ser siete años para el próximo mes. Siete años. Y dime si no, algunos ya te consideran un anciano en el tutube. Ah, sí, sí, sí. Un anciano. Sí, sí, sí. O sea, siete años no son nada en otras industrias. Y siete años aquí en el tutube ya eres un consolidado y ya has crecido desde que te vi la primera vez hasta este momento. Muy poquito, pero hasta has crecido. Sí. ¿Cuántos millones? Ya es tipo, déjale paso a las nuevas generaciones, cabrón. Ya, ya, ya. Ya, ya aburriste. Ya tengo siete años completos viéndote en mi vida. Pero eso es lo chido, que siguen, siguen viéndonos. ¿Cuántos suscriptores? Tenemos cinco y medio millones. ¿Y en año mundialista? En año mundialista, a ver a dónde llegamos. Pero está bien. ¿Vas a ir a Catán? Sí. Ay, ahora me siento que ya cualquiera va a Catán. Totalmente. ¿Y ya tienes amigas o todavía no? Ya te. Es que yo no tengo amigos. Ya tengo muchos amigas. La última vez que yo supe ya no tenía ni amigos ni amigas. Ya de repente veo que sí te juntas con hombres. Hoy vas a ver sorpresas. Ah, la tía. ¿De quién o qué? Ya hay amigas. ¿Hay amigas? Amigas. ¿De qué tipo? ¿Qué es eso de...? Sorpresas. Ahora en esta parte de la fiesta, estamos transportándonos a YouTube a la mexicana. Mire ustedes. Esta, los youtubers que son empresarios, ¿no? Con ustedes la cantidad de madres que han hecho para seguirse haciendo ricos. Nos encontramos a Manuelito Peluche. Hola, Manuelito. Golden, estoy muy contento que hoy hicimos match de outfits. No mames. Sí, güey. ¿Llegó a ti también el mail? Sí, pues según yo era todos, teníamos que venir así. Ah, qué pendejos todos los demás. La gente es pendeja, pues se lo animo. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuándo saca su nuevo disco? ¿Ves que cuando el escopilaba volante yo te dije que iba a salir de Art Attack? Ajá. Todavía no sale. ¿Ah, chingas de neta? ¿Pero lo anunciaron? Todavía no sale. Pero sí lo anunciaron, ¿no? Ya pasó un buen, pero así se tarda mucho. Disney ya, apúrate. ¿Y pues ya tienes otro novio o no? No, ando soltero, ahora sí. ¿Quién quiere que le construya algo a Antrax? Anda soltero. En diciembre inauguró una joyería, inauguró una estética y una network. Que vengas. ¿Ah, ya abriste a tu network? No, no, no. ¡En exclusiva! ¡Altrax va en contra de todos los que le extendieron la mano alguna vez y hará competencia directa! No, 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 vamos hasta colaborar y todo. La vida se trata de hacer business, de colaborar, de unir fuerzas. No digas mamás, Mary Jane. ¿Cómo te ha atrapatado la independencia de empresa? Ya no eres parte de una corporación maligna, ahora eres independiente. Pues es aprendizaje, aprendizaje de todo. Me tocó muchas trabas, pero creo que la verdad la supimos hacer. Creo que estoy aprendiendo. La supimos escucha a mucha gente. Ah, pues es que obviamente... Y yo veo muy poquita que sigue sobreviviendo. No, es que pues hablo de mi equipo, mi pequeño equipo. ¡Ah, mi equipo! Claro que sí, es mi familia también, mi equipo. Sé que tú me ves todos los días y sé que cuando te levantas dices, ay, voy a ver a mi... Es que yo sé todo, en primer lugar. Yo lo inventé todo. Obviamente debo saber todas mis creaciones. O sea, mis recetas las creaste tú. Por supuesto. Entonces te voy a dar una... Yo te enseñé a hacer agua natural, cereal con leche. Todas esas cosas complicadísimas que preparas. Oye. ¿Tú qué sabes preparar, Fede? Arroz. ¿Pruébas a la gente? Sí, yo venía a poner a prueba el peluchito. ¿Ah, quieres probarme el peluche? A ver. Ven, cómetelo. Sí, sí está. Sí, está bien. A ver. Sí hay peluche. A ver, ¿qué fue el último que pusiste? ¿Qué es lo más cabrón que has puesto a prueba? Lo más... O sea, lo que más me ha gustado a mí son unos guantes que resisten fuego, cortes, todo. Todo lo resisten. ¿Se puede agarrar un pinche cuchillo y hacerla así? Sí, sí, sí. Puedes agarrar carbón y todo y no te va a pasar nada. Vamos a poner a prueba los escabeche. Perdón, discúlpeme, ya me atrovesé. A ver, pongamos a prueba los escabeche. Por ejemplo, estos son hombros fuertes de youtubers experimentales. Sí, ya de antaño. Dicen que los hombros de los youtubers son sumamente resistentes. Ok, pongamos la prueba, a ver. Qué guay, es parte de su rutinamia. ¡Muchadísimo! Es parte de su dinámica, yo no tengo la culpa en el médico. Él lo está poniendo a prueba. Vamos a volcar a este. Entre los tres. ¡Felme! Tú dinos, ¿qué planes tienes? ¿Cómo está tu nuevo disco? Planes muy virales. No, 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 ni que fuera tú. No, pero si va a salir música pronto, eso es real. ¿Cómo me tenías con el pendiente? Mami, vas a saber. Desde que te conozco, me estás diciendo que vas a ser rapero, cabrón. Eso tiene como siete años. Ya me morí. Papi, le pongo una pinche así en la exclusiva para el escorpión dorado. En la exclusiva. La canción del pinche. Nada más está el instrumental, te va a poner un cachito porque está bueno. Pues no, pero ya te tardaste un chingo. Eso sí es muy cierto. No miente el escorpión. Pero ya sale el 11 de octubre, si todo sale bien. Tu último éxito fue con Nat y Pablo Campos y jamás te hemos vuelto a escuchar cantar. Pero mira, me retiré con un éxito, me di un break y esperemos regresar con un éxito también. Te retiraste la cúspida de tu fama musical. Exacto. Tú que inventaste todas las recetas. ¿Qué opinas del canibalismo? Ay, mi hijita, me quiere cenar, no puede ser. En exclusiva, Marisol Pig se quiere cenar al escorpión dorado. Dice que se lo come con todo y ropa, aunque se le pasa un mes cagando trapos. ¿Cuál es el reto? ¿Alguna vez te has comido a ti mismo? A un escorpión se comió. Ah, claro, eso entendí. Un escorpión dorado. Esto es un escorpión dorado. Ni es dorado. Ah, bueno, sí tiene oro. Tiene oro. En exclusiva, vamos a ver si el escorpión dorado es capaz de comerse un escorpión. A ver, ¿tú qué quieres ser mexicano? No. Tú ya eres más mexicano que nada. Yo odio los escorpiones. Voy a empezar. Si te las comiste. Qué nervios, qué nervios. ¿Qué es esto? Tu comida, güey. ¿Trajiste tu botana? Yo te voy a hacer una. ¿Qué hago? ¿Abra una? Abra una. Ok. Listo. ¿La muestro? Muéstrala. No me la enseñes. Ok. Ok, ya lo tengo, ya lo tengo. Mételo aquí en medio. Ok, ya. Ahora, con la magia, yo voy a adivinar cuál es. Tú la pusiste así random. Estás viendo que yo no sé contar cartas. Con tus ojos lo voy a ver reflejado porque hay una imagen que se queda ahí en el iris. O sea, me concentro en la carta. Concéntrate en la carta porque la viste. Sí, 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 la viste. ¿La viste seguro? Sí, seguro. Soprate. ¿Esto es tu captain? Ah, Rey de Corazón. ¡Qué humo de perros! Tiembla palomares, tiembla de nada. Cuando quieras te doy clases, culo. Vámonos. ¿De qué género va a ser este pitbull? Rapsito, rapsito chido. ¡Yale! ¡Uy! Tiembla Alemán, tiembla Santa Fe Clan, tiembla MC Davo. Tiembla todo mundo. Ahí venimos fuertes. No, va a estar chingón, va a estar chingón. Te va a gustar. Un gusto que te diversifiques, Facundo, chido. Otro escorpión al volante para que... Gracias, Fac, cuídate. ¿Qué están tramando ahora? ¿Cuándo es su nuevo disco o qué? No, la verdad es que hacemos música por diversión. O sea, sabemos que no cantamos muy, muy bien, pero lo hacemos por diversión y porque conectamos con nuestra audiencia así. En realidad no hacen nada muy, muy bien, así que... No, no, no. A ver, el Summer Camp, ¿lo viste? A ver. ¿Qué si hacen bien? Muy, muy bien, ¿qué si hacen? Mira, me salen bien los hockeys. Huevito con capsun. Ese me sale chido. Algún día te invito, huevitos. Los que no tengan antecedentes penales... Ok, ok. A ver, está difícil, güey. A ver, vamos a compartirlo. Yo creo que en el uno, fíjate a quién voy a poner. Karen Polinesia. No mames, ¿cómo aguanto? Me han dicho, me han dicho. Por ahí también los escabeche. Bueno, Brian escabeche. ¿Brian, tú lo crees? Yo creo que Brian escabeche. Yo te doy el otro. Este sí me consta el pinche de Brian Show. Ese, güey, a la hora que lo veas de la fiesta está íntegro. Sí, nada, es que hay que quitarle las banderas de los países, porque si no luego hay pedo. Ya lo pensé, mejor lo quito. Sí, mejor quítalo. Jucca. ¿Jucca podríamos ponerlo? Jucca podría ser. Sí, sí. Tiene buen nivel de fiesta. ¿Es un amigo tuyo de Alex? Ah, llegó hasta el final. Ah, pues ese es buen criterio. Los cotorrizos. Los cotorrizos. ¿Quién es? El eslobo y Ricardo. No los ubico. Los peloncitos que se pusieron cabellitos. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo se dice en coreano? Hola, ¿cómo estás? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sí, annyeonghaseyo. Ah, hablas bien. ¿Tengo buen acento? Sí. Ah, güey, soy la verga. ¿Cómo se llama tu nombre? Mi nombre es Chinguamiga. ¿Chingu a quién? Sí, Chinguamiga. ¿Por qué? ¿Por qué las chingas? Si son tus amigas, no las chingas. Es Chinguamiga. ¿Por eso no las chingas? ¿No se puede estar chingando a tus amigas? Es chingu es coreano, es amigo en coreano. ¿Chingu es amigo? Sí, chingu es amigo. ¿No tengo un chingo de chingos? ¿Tienes novio? Sí, es oaxaqueño, está ahí. No mames. ¿Por qué hacíamos eso? ¿Por qué salgo con oaxaqueño? Te compraste una artesanía, básicamente. ¿Qué guapo eres, cabrón? ¿Él es el niño que se va a bautizar? Sí es, sí es, sí es, sí es. ¿A eso venimos? No sé si sabías. Yo me acuerdo que tú y yo hicimos una junta vía Zoom y después te hiciste, güey, y ya no volviste a hablarme en la vida. En exclusiva, Crafting Git dijo que iba a ser un Funko Pop y le valió madres. Amigo, la pandemia se cruzó. La pandemia se cruzó, ahora sí se le llama la hueva ahora en día. ¿No se habían retirado ya ustedes? No, básicamente ahora hacemos mejor contenido que el escorpión. Esa nadie te la creyó, cabrón. Y menos haciendo estrategias del año 2011, cabrón, en pleno 2018. Nos separamos para volvernos a reunir chinginas, no mames. Estuvo bien, funcionó, la prensa habló de eso. Es una exclusiva, los escabeche engañan a sus fans y juegan con sus sentimientos solo por suscriptores. Y por la monetización. ¿Dónde lo conociste? ¿En México o allá? En México, en México. ¿En Tinder? Sí. ¿En Tinder? Sí. No mames, te fuiste con la primera opción que hiciste en Match, no pinches mames. Están separando para que cada quien tenga su lana. Sí, porque mira, cuando vamos creciendo ya nos vamos dando cuenta que ya no somos lo mismo de antes. Ya necesitamos diversificar. Por ejemplo, ¿le gusta? ¿Qué te gusta? No sé, pero por ejemplo, antes no sabía que YouTube pagaba hasta que ya me... Hasta que vi como mi hermano se compraba ropa. O sea, no. Ya tuviste un rato de diversión, ya vas a llegar bien chingona. ¿Qué? Vas a llegar chingona. ¿A dónde? Chingona, ¿sabes qué significa chingona? Chingona soy yo, sí. Ah, mamoncita, mi hija. ¿A dónde voy a llegar chingona? La palabra chingona. Sí, 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 sí. ¿Ahorita en el escenario? Ah, ahorita, sí, 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 sí. Mucho gusto. Gracias. ¿Cuánto cuestan tus tenis hoy? No sé. ¿Es cierto que tienen los tenis más cabrones del planeta? Depende de dónde los compres. ¿Los puedes comprar retail o los puedes comprar...? Sí, pues depende de dónde y a quién se los compres. ¿A quién se los compres? ¿A quién mayuquero se los compres? ¿Dónde está tu novio, Bert? No sé, güey. Como que me hace falta... Ha de estar con su esposa, el maldito, ¿no? Que va a haber un stand de postres de Chris. Conchas con helado. Ah, ya hiciste spoiler. Gracias, Joca. De nada. Vámonos a las conchas. A veces no. ¿Tú a qué hora vas a cantar? Yo voy al final, ya cuando cierren todo, ahí yo voy a cantar. Tú eres el Armando Manzanero de YouTube. Ojalá, si tuvieras la mitad del dinero de Armando Manzanero. Armando Manzanero lo ponía en el zócalo para que ya lo desalojara. Entonces sí. ¡Quiero conchas! ¿Se te antoja la concha? ¿De qué quiere la concha? ¿Venden conchas? Aquí regalamos conchas. Son regaladas. ¿Y qué tiene de especial? Chocolate, vainilla, fresa y viene rellena de helado. Me está echando a perder el negocio. Yo lo dejo, que lo intenten. Pon orden, Cristina, no mames. ¿De qué quiere su helado, patrón? De vainilla. De vainilla. Pensaba que nada más eras malo para hacer videos, pero también para cocinar. Papi, soy bueno para todo. Pero la pruebas. Te ensucias la máscara, por favor. La concha. Creo que tiene el futuro. Nada más como que el pan está ya muy rancio. El chocolate está amargo. Me estás diciendo que mi pan está rancio. Y el helado está caliente. Todo lo demás está chingón. No es cierto, sí está chingón. Ahora sí, vámonos a las conchas. ¿Qué opinas? Te quedó bien culera, dice. ¿Eh? Te quedó muy culera. ¿Me quedó culera? Perdón, güey. Y es así como llegamos al final de este pinche video. Scorpio Suelto. Aquí en YouTube a la mexicana, en la fiesta privada. La fiesta secreta. Donde le pusimos ambiente y donde se puso chingón. Lo demás es lo de menos. Voy a echar desmadra ya con toda la pinche banda. Con todos los súbditos. Y suscríbanse mientras tanto a este pinche canal. El peluche del estuche. El pinche canal más chingón de todo el pinche planeta. Soy el escorpión dorado. Peluche del estuche, ¿eh? Ja, ja. ¡Mi comecilla. Van. Ah, ah. Va.